...esforzarse en educarla en la fe, de tal manera que esta vida divina se vea preservada del pecado y pueda crecer de día, de día en día. Así pues, llevado por su fe, está dispuesto a aceptar esta obligación, recordando su propio bautismo, renuncia al pecado y proclame la fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia, en la que va a ser bautizado a su Hijo. ¿Les pregunto, padres y padrinos, prometen apartarse del pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, prometo. ¿Prometen rechazar las tentaciones al mal para que no dominen ustedes el pecado? Sí. ¿Prometen renunciar al demonio, autor y fuente del pecado? Sí. Eso, muy bien, con fuerza y alegría profesamos ahora nuestra fe. No, perdón. Vamos a... Sí, muy bien. Nos ponemos de pie. Y profesamos de la tierra, estos pies nos fueron titulares. ¿Creen en Dios, Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que nació de Santa María Víngel, Julio fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, queridos hermanos. Esta es la fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de declarar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, padres y madrugas, ¿quieren que su hija y a la Isabel seamos pisadas en la fe de esta Iglesia, la niñosa, que todos juntos acabamos de declarar? Sí. Eso, muy bien. Más entonces adelante. Y vamos a echarle la vida fría. Espíritu Santo, bebe, Espíritu Santo, bebe, Espíritu Santo, bebe, que en el nombre del Señor soy el Padre, y el nombre del Padre, y el nombre del Padre, y el nombre del Padre, espíritu Santo, a ver, al Litur Santo, amén, espíritu Santo, amén, espíritu Santo, amén, que en el nombre del Señor. ¡Gracias! 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 o hija de la luz, y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando llegue al final de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La consagraba nuestra madre, la Virgen María, nuestra Señora del Carmen, pidiendo protección y amparo en su vida de fe. Dios que salve María, que me merece gracia, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el mundo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra mente. Amén. Ahora presentamos a la comunidad una nueva hija de Dios y que nos bendiga. ¡Gracias! 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 Queremos gracias al Señor, queremos gracias al Señor, queremos gracias, queremos gracias al Señor. Queridos hermanos, ahora nos invita que presentemos fe en las bendiciones a Dios. Por la Iglesia, para que anuncie a Cristo como luz que ilumina y alegre la vida y el destino de la persona, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, rogamos. Por los países que se encuentran en tierra, para que el dominado por el nombre de Jesucristo encuentre un camino de paz, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, rogamos. Unos más necesitados, enfermos postrados y hermanos que viven en el dolor. Para que nunca falten manos, que procuren que la de Dios que les pase vida, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, rogamos. Un placer con gente de gracia a la revolución canismática de Tóñiga, para que iluminados por el Espíritu Santo de Dios, llevamos a todos un platicamiento de la fe, el servicio, el anuncio de su palabra, con un platicontés permanente en nuestra vida, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, rogamos. Por toda la comunidad que nos guía hoy, para que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida espiritual, y la fuente de todo nuestro servicio pastoral, a los más necesitados de su iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, rogamos. Pidamos al Señor, por esta cabaísma de Dios, a Diana Isabel, que el Señor le ha regalado el dolor de la fe, y ser parte de la comunidad cristiana católica, que los padres y padrinos le ayuden a crecer el dolor de la fe, y la encaminan siempre para llegar al cielo. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Pidamos al Señor, por los padres, matrimonios, para que el Señor le dé la sabiduría que necesitan, para guiar a sus hijos en la fe y en el bien, que sean fuertes o heredas en su vida. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Con la palabra mundial de los adultos mayores en este día, pedimos por todos los abuelos, que el Señor derrame sus dores y gracias, especialmente bendiga a los que están enfermos, postrados en los hogares, por los que no son respetados en sus padres, por los que no son amados, para que tu Señor descienda sobre ellos, y que tu Espíritu Santo nos haga vigilar en tu amor. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por la jornada mundial de las cuentas, que se va a realizar en Portugal, en Cuba, para que el Señor bendiga a los jóvenes que van a participar y lleguen a los amados del Espíritu Santo, para convertir corazones a Dios, para animar en la fe en sus comunidades. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Vamos a presentar también a los familiares de juntos, que también ellos hoy están aquí presentes. Soy María Solquín, Pablo Suárez, Padre Lorenzo Baderna, Padre Julio Pirello, Padre Juan Bautista Bichetti, Ignacio Suárez, Gerardo Mieles, Crisabrasca, Rubén Guzmán Medero, Inacito Silva Guzmán, María Teresa Río, Amalia Quiñones, Carlos Ríos, María Medero, Hernando Guzmán, Federico Meyano, Rubén Guzmán Conozo, hermano Ríos, hermano Guzmán, Matrimonio Silva Bautista Baderna, Martín Guzmán, Martín Guzmán, Cristina Chávez, Juan Bollazul, René Medina, Silvecio Navarro, Flor Navarro, Amadeo Leal Duñós, Loreto Leal Ojeira, Jaime Montesino, Victorino Guzmán Río, hermanos Quintana del Pino, David Quintana Mese, María Isabel Aguirre, Fernando Morales Aguirre, René Navarro, Rosa Díaz, Matilde Ruiz, Adriana Rubio Abad, Segundo Arteal, Laura Arias, Edmina Ramos, Luis Antonio, Humberto Núñez Pracho, Humberto Núñez Sánchez, María Esperanza Valdón, y por las benditas almas del purgatorio y familia Jiménez, para que el Señor haya perdonado sus pecados y estén gozando de la paz del cielo, y a su familia que nos recuerda con la morenita Santa Felicía, que el Señor le encienda el don de la fe en su corazón, rugiemos al Señor. Escúchanos, Señor, de la palabra. Tu Señor, ¿qué puede ser esto? Y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza, por Jesús y por María. Con el asiento y damos inicio con la presentación de las ofrendas. Junto con los padres y el primo, le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra fe.